Bienvenidos a este canal de YouTube, aquí vamos a tratar un poquito de la actualidad semanal del Sevilla Fútbol Club En principio, un vídeo semanal, sí es cierto que luego el verano viene un poquito cargado y seguramente caigan más vídeos de la cuenta pero básicamente es para transmitir un poquito al tema audiovisual, al contenido audiovisual que nos ofrece YouTube esa actualidad diaria que ya sigo, ya seguimos en B-Socker Sevilla y en mi Twitter, arroba J.M.RodriguezPeno lo dejaré en la descripción y el primer vídeo, como no, va a tratar tres temas principales sobre todo el primero de ellos, que es el tema que abarca ahora mismo toda la actualidad y sobre todo toda la planificación deportiva de Sevilla que es la salida de Ramón Rodríguez Verdezco Munchi El director deportivo gaditano está muy cerca de salir sí es cierto que cuando se está grabando esto todavía no es oficial así que habrá que esperar a ese comunicado que lo diga así pero va a estar muy cerca de salir de hecho va a ser el Aston Villa el que abone esa cláusula más todo el papeleo, ese complicado contrato que tenía entre manos Monchi y el Sevilla van a ser prácticamente casi 3 millones de euros que va a abonar el Aston Villa pero que se va a ver compensado en el contrato de Monchi básicamente no es así pero básicamente es como si fuera una especie de préstamo por parte del Aston Villa para el recambio de Monchi lo principal, el principal candidato ahora mismo el que más gusta en el Sevilla Fútbol Club a Pepe Castro y a Del Nido Junior es nada más ni nada menos que Braulio Básquez el actual director deportivo del club eléctrico Osasuna que ha hecho historia esta temporada con Osasuna lo ha metido en la final de la Copa del Rey lo ha metido en la Conference League aunque veremos a ver si puede jugar por ese tema que tiene entre manos hasta amigos Osasuna pero que tiene una cláusula de unos 150.000 euros esto lo adelantó Relevo lo hemos podido confirmar en Visio por Sevilla hoy mismo viernes por la mañana y lo que nos dice también es que Braulio Básquez vería con buenos ojos abandonar Osasuna si es camino a Sevilla y embarcarse en este nuevo proyecto si es cierto que la recámara también está en Víctor Orta todavía no está muy decidido quién va a ser de los dos pero ya os digo que el principal candidato de momento a día 16 de junio es Braulio Básquez el otro tema principal del día que también se encadena a su vez en el tercero es Marcá el jugador brasileño que ha pasado prácticamente toda la temporada lesionado en el Sevilla pero que ha demostrado un buen nivel cuando ha jugado no ha acumulado más de 800 minutos en toda la temporada pero sin embargo el Sevilla le tendrá que abonar un millón de euros más al Gala Tassaray el traspaso de Marcáos se cerró en agosto del 2022 por unos 12 millones de euros más 3 en variable de esas variables solo ha cumplido una ganar la Europa League, ganar un título y por ello va a tener que va a costarle, mejor dicho el traspaso entero al Sevilla Fútbol Club 13 millones de euros de momento no ha cumplido con las expectativas por esas lesiones pero si es cierto que yo creo que si tiene continuidad es un central de garantías de muchas garantías para el Sevilla Fútbol Club e incluso puede hacer bueno un traspaso, una cantidad de traspasos que ahora mismo es muy elevado respecto a su rendimiento y este tema de Marcáos se enlaza con el de Sergio Ramos a ver, os cuento lo que yo sé ahora mismo lo que ha comentado también Butacón por su cuenta de Twitter que también la dejo en la descripción si queréis estar atentos a ella Sergio Ramos se ha ofrecido al Sevilla Fútbol Club el salario según dice Butacón yo ahí no me meto porque no me ha llegado de información no es muy elevado y no sería un tema de dinero el que no pueda medir si es cierto que en principio hasta lo que yo hablé el Sevilla no iba a firmar centrales para este gran recuerden tiene ahora mismo en plantilla a Marcáos a Bader recién renovado a Nienzu a Rekic a Goodell que está a punto de renovarse y a Gatoni que lo firmó en invierno va a tener que volver en en verano al Sevilla Fútbol Club de esos que son 6 en total con Goodell que puede cambiar al centro en campo y a la defensa el único que podría tener algunas opciones o al menos la tenía hace semanas o meses de dejar el Sevilla era Karim Rekic veremos a ver como se transcurre el verano en el Sevilla Fútbol Club ya digo era una opción que saliera pero no se sabe si va a acabar saliendo de todas formas a mí no me dan las cuentas no me dan los números para ver a Sergio Ramos de vuelta en el Sevilla y también el tipo de ampollas que puede inventar eso entre una afición que no está muy contento con con su ex jugador con Sergio Ramos ya digo como un tema peleagudo pido vuestra opinión en comentarios de que me digáis si os gustaría volver a ver a Sergio Ramos en el Sevilla Fútbol Club en el Ramón Sáchez Pijuan con la camiseta del Sevilla pues nada estas son las tres noticias que he escogido para hablaros de hoy 16 de junio sobre el Sevilla Fútbol Club si queréis que toquemos algunos temas tipo cedidos que está bastante bastante de moda en las últimas semanas en Twitter Sevilla como se suele decir pues nada me lo comentáis y lo tratamos sin problema recuerden arroba jmrodriguez espere en mi Twitter y vayáis a tener actualidad diaria y también diariamente estamos ahí al pie del cañón en Visos que Sevilla muchas gracias y hasta la próxima